Vaya, vaya Y llegó Jorge Guzmán, unidos diamantes y las estrellas del éxito Vaya, vaya Y llegó Jorge Guzmán, unidos diamantes y las estrellas del éxito Vaya, vaya Y llegó Jorge Guzmán Los piratas de Tony May Vaya, vaya Música Y esto es para que la goce, la familia Dorado Sampano, hasta Brooklyn Nueva York Sabor Música Música Con todo el sabor para el pequeño Carlito Música 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 Música